antes de comenzar es momento del sponsor el vídeo de hoy está patrocinado por cyber ghost vpn un servicio de vpn genial que se encarga de encriptar tu información para que esté seguro mientras navegas por la web es una buena forma de evitar que terceros como hackers o tu mismo proveedor de internet lleguen a tener acceso a tu información ya que permite ocultar tu ip y mantenerte anónimo mientras utilizas internet esto es muy útil para por ejemplo proteger tus dispositivos de sitios web maliciosos y hackeos cada vez que te conectas a una red wifi pública insegura como las de las cafeterías restaurantes centros comerciales con saber dos vpn no te tienes que preocupar que alguien ande robando tu información pero lo que más me gusta este vpn es sin duda que te permite traspasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online no solo es que te permite ver vídeos de youtube bloqueados en donde vives sino que también te permite acceder a catálogos distintos y más extensos en 35 plataformas de streaming distintas incluyendo netflix prime video hulu y disney plus es bastante fácil de usar la interfaz es bastante sencilla y con tan solo un par de clics puedes acceder a por ejemplo el catálogo estadounidense de netflix el cual tiene un 50% más de contenido que el de latinoamérica y el de españa está disponible tanto para windows mac ios android amazon firestick linux smart tv y consolas de videojuegos y con una sola suscripción puedes conectar hasta siete dispositivos distintos a la vez por lo que lo puedes compartir con tus seres queridos y en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días por lo que es libre de riesgos con una puntuación de cinco estrellas en trust pilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido de todas partes del mundo y lo mejor de todo es que esta navidad les traemos un descuentazo especial como regalo a todos ustedes y es que si utilizan el link que voy a dejar en la descripción específicamente ese link lo van a poder obtener por 2,10 dólares mensuales lo que equivale a un 84 por ciento de descuento y además recibirán un bonus de cuatro meses completamente gratis muchísimas gracias a cyber ghost por patrocinar este vídeo y ahora sí comencemos hola gente linda de internet cómo están feliz navidad espero que hayan pasado muy bien ayer en familia comiendo y relajándose no como yo que estuve trabajando en esta vaina hoy vamos a hablar de anónima película dirigida por esta tipa de acá protagonizada por esta gente de acá y basada en un libro que salió de nuestro queridísimo pozo del horror me dejaron muchísimos comentarios en mi último vídeo pidiendo que la criticara por lo que la vi con toda la predisposición del mundo de que iba a ser horrible y me va a dar para un drama hits on movies así rapidísimo y fácil en mi experiencia casi todas las historias de wattpad que terminan en la gran pantalla suelen tener la misma receta clichés muchos clichés entre más allá mejor idealización de relaciones y amistades tóxicas que muchas veces rozan el maltrato y mucha pero mucha sexualización a los personajes indiferentemente de si son adolescentes o adultos mezclas estos tres elementos y te sale lo que yo llamaría la película estereotípica de wattpad perfecta y sumemos a esto que además no uno sino dos de los actores son influencers famosos en tiktok y así como con wattpad en este canal tampoco tenemos un buen historial con las pelis protagonizadas por influencers basándome en mi experiencia previa me estaba esperando una especie de mezcolanza horrible de after he soldat pero para mi sorpresa estaba equivocada anónima es una teen movie mexicana que va sobre el comienzo de una relación bastante sana y normal entre dos adolescentes bastante sanos y normales tenemos a valeria un amante de las películas que sueña con estudiar cine cuya personalidad podríamos resumir en déficit de atención sin diagnosticar ni tratar pensaron que las películas son una adicción y que no me haría nada el psicólogo dijo que necesitaba estímulos y recomendó toda clase de actividades sociales este es mi pared de los fracasos y voy a anotar mi nuevo fracaso y luego alex el chico nuevo de la escuela que tiene interés por la tecnología que construye vainas que parecen bombas en su casa y que usa sus conocimientos para proveer wifi gratis a su edificio donde vive gente de clase trabajadora es como un robin hood del internet tras la muerte de su padre alex se puso como meta convertirse en el hijo perfecto del cual él se pueda sentir orgulloso se aplicó en la escuela comenzó a sacar muy buenas notas y le dieron una beca en un colegio white sican privado un día va a una fiesta y una chica le da un número falso que resulta ser el de valeria y a raíz de un mensaje equivocado comienzan a mantener contacto de forma anónima y se vuelven amigos de internet mientras que a la par también se conocen personalmente en la escuela y de la forma más trillada y cliché posible ese mismo día terminan en detención el porque casi lo meten en una pelea física por bocón y ella por contestarle feo a la profesora y los hacen hacer servicio comunitario juntos durante unos días sin saber que están con la misma persona del chat al principio se odian pero poco a poco se comienzan a gustar y esto se vuelve incluso más intenso después de que la mejor amiga de él y la mejor amiga de ella comienzan a salir y arrastrarlos a citas dobles porque todos sabemos que lo que importa es el amor el amor homosexual la mayor parte de la película va sobre el desarrollo de la atracción que sienten uno por el otro y es una mezcla de estos típicos momentos adolescentes que parecen sacados de una bucket list de tumblr llenando la piscina burra cacique sevillana sexo y alcohol en contraste con situaciones más simples más cotidianas que es donde ocurren la mayoría de conversaciones personales pero luego te pusiste a llorar porque tenías hambre luego porque tenía sueño luego porque tenías frío pero aparte de eso todo tranquilo llega un punto en el que ambos personajes creen que se enamoraron de dos personas a la vez del amigo real y el amigo virtual por lo que deciden sacarse de dudas y cuadrar una cita y aquí entramos a lo que sería el conflicto de la trama resulta que el mejor amigo de valeria richie está súper enamorado de ella los únicos sobrevivientes con vale la niña más cool no soporta verla feliz con álex por lo que trata de sabotearles la vaina lo que quiero decir es que tengas cuidado con ella no es que sea mala persona de christie pasa un amor yo la conozco desde babies pero siempre ha sido igual como que se entusiasma mucho con algo y después lo deja y así es con todo y en el día de la cita al darse cuenta de que anónima es valeria álex se indigna porque asume que richie tenía razón y que ella sólo estaba jugando con él usted estaba haciendo lo mismo no joda esta tal vez sea la única parte medio y ni siquiera tóxica simplemente es hipócrita pero bueno tampoco es que es una vaina súper grave simplemente un error es probable que ni siquiera se hubieran metido esas ideas en la cabeza de no ser por la cizaña que le estaba metiendo al otro igual al final todo se resuelve cae en cuenta de que se equivocó y se va detrás de ella en el baile de fin de año porque obviamente no podía faltar la escena final del puto baile y ahí terminó la película con ellos dos juntos como habrán notado en este resumen el único pecado capital huatpadiano en el que incurre es que es demasiado cliché en extremo cliché y en consecuencia eso también la vuelve muy predecible y muy aburrida de ratos de hecho la primera vez que la vi me pasó algo parecido como con to all the boys I love before como que es mala sí pero tampoco es lo peor del mundo pero la segunda vez que la vi como ya no le estaba prestando tanta atención al guión porque ya sabía todo lo que iba a pasar me di cuenta de que en otros aspectos como la cinematografía por ejemplo sí que destaca y a medida que la fui repitiendo y repitiendo para tomar notas usualmente yo veo las películas varias veces cuando las voy a comentar me di cuenta de que varias escenas me causaban una sensación muy agradable incluso me daba hasta cierto punto nostalgia me hacían querer volver a ser un adolescente conocer un niño nuevo enamorarme pasar por esos nervios de pedir una primera cita o ir a su casa después de una noche de fiesta para comer cualquier vaina que haya en la nevera mientras tomamos jugo en polvo beberé y beberé jugo en polvo hasta caer desmayado por los químicos que lo componen y así olvidar y olvidar se estaba volviendo cada vez más y más reconfortante puedo imaginarme a esta película como el comfort movie de alguien y ahí me di cuenta de que sería demasiado deshonesto hacer un Dana Hitsun movie sobre esta porque no la odio porque aunque no necesariamente la considero buena creo que es una mediocridad con mucho encanto así que vamos a analizarla de manera mixta parte 1 cinematografía algo que puedes notar desde el minuto 1 cuando la comienzas a ver es que esta película fue hecha con amor porque tiene una cinematografía y un estilo de edición muy bueno al menos para hacer una teen movie cada detalle cada frame está meticulosamente planificado con la intención de que sea visualmente armoniosa en todo momento hay un muy buen manejo del color y composición utilizan principalmente un esquema de color triádico compuesto por los mal llamados colores primarios todos los colores están desaturados a excepción del amarillo azul y rojo y juegan con el contraste de estos para llevar nuestra atención a puntos focales de interés cuando quieren que nos concentremos en los personajes que estos resalten se aseguran de que las prendas de ropa sean de un color complementario al fondo o que como mínimo sean más brillantes y tengan mayor saturación mientras que en tomas más transicionales o tomas donde el personaje no es tan relevante utilizan los mismos colores o incrementan la saturación del fondo creando composiciones muy bonitas el uso del color es parte de la narrativa vergasio que vaina tan intensa acabo de escribir aunque ésta sea la gama de colores predominantes más hacia la segunda mitad de la película se comienza a variar un poco nos encontramos con tomas que tienen el típico mood lighting rosita neón que hemos visto en miles de películas y que últimamente está muy de moda aunque esto no me parece algo malo sí que me hubiera gustado más que mantuvieran esa paleta de color triádica consistente hasta el final incluyendo el mood lighting del karaoke o del baile del final hubiera sido algo distinto a lo que siempre se hace o también hubiera estado cool que mantuvieran la paleta triádica pero que ésta gradualmente vaya pasando de colores primarios a colores secundarios podría haber sido una metáfora visual muy linda sobre cómo sus vidas se van conectando mezclando y entrelazando aún así en líneas generales la cinematografía me parece hermosa se nota que la directora es fan de west sanderson y de verdad aprecio que en una peli donde la protagonista es cinéfila y se quiere dedicar a hacer películas hayan cuidado tanto eso que se supone que es como su pasión parte 2 actuación y en defensa del cringe y aquí entramos al terreno de las opiniones mixtas vi a varias personas decir que una de las cosas que les sorprendió esta película es que la actuación fue muy buena y no se lo esperaban mientras que por otro lado también vi a varios decir que no pudieron soportar la actuación porque les estaba dando mucho cringe y lo que yo opino respecto es que la actuación en general fue buena al menos en la segunda parte precisamente porque hasta cierto punto daba cringe creo que esta peli logra captar muy bien esa torpeza y ese awkwardness tan característico de la adolescencia que es una época en la que todos sin excepción damos un buen de cringe porque todavía no tenemos una identidad indefinida y experimentamos cambios drásticos de madurez cada año que pasa es la razón por la cual hoy en día me quiero arrancar la piel cada vez que recuerdo como era de adolescente me atrevo a decir que incluso si no es una representación perfecta y fallo un poco en contextualizar a los adolescentes en méxico es una de las películas con adolescentes más realistas que he visto en bastante tiempo al menos en netflix y es difícil notarlo a primera vista porque el guión no les hace ningún favor y aunque es verdad que de a rato sobre todo en la primera mitad la actuación deja mucho que desear los actores principales tienen una química espectacular y brillan en casi todas sus interacciones en la segunda parte ¿qué? ¿quieres ir al cine? o sea, si no quieres, no no, o sea, sí digo ¿vamos? cute y los personajes secundarios tampoco se quedan atrás creo que tanto Lina como Regina son representaciones decentes de ese arquetipo de amiga extrovertida y sociable que saca a pasear a su amigo introvertido ¿qué? ¿así se visten los presas? es presa, no primera comunión y también tienen buena química como pareja una de mis escenas favoritas de toda la película es la del karaoke la cual, si somos honestos, también es una de las que da más cringe me gusta precisamente porque es muy real la mayoría de nosotros sonaríamos exactamente iguales a ella daríamos exactamente el mismo cringe pero también la pasaríamos igual de bien prefiero mil veces una escena como esta desafinada que la de He Saw That tal vez sea opinión impopular pero creo que ese awkwardness es lo que le da encanto a la película parte 3 el guión que lo arruina todo y ahora sí llegamos a la verdadera cagada el guión tengo muchos problemas con este primero Richie es el único personaje que me disgustó al punto de que considero que arruina bastante a la película a diferencia de los otros, él sí queda cringe en el sentido negativo porque no queda muy claro cuál es su propósito se supone que hasta cierto punto hay que tomarlo en serio porque es el detonante del conflicto pero es muy difícil hacerlo cuando constantemente han tratado de forzarlo como un comedy relief cuando, perdón que lo diga no es gracioso, no da risa ¿te crees mejor que yo? ¿te crees mejor que yo? estoy mamadísimo, güey ¡Oh no! ¡Cringe! crear este tipo de disonancia entre cómo se percibe el personaje y su realidad puede funcionar y ser muy divertido si se hace en el contexto adecuado por ejemplo, en una película paródica como What We Do In The Shadows y aunque hasta cierto punto sí creo que Richie es un intento de parodia está situado en el contexto equivocado en donde actitudes como esta son inconsistentes con otras escenas muy cercanas donde parece una persona mucho más normal creo que era suficiente dejarlo simplemente como el amigo traicionero y falso no hacía falta hacerlo actuar ridículo en una pelea que además no aporta nada a la trama podría haber sufrido consecuencias mejores que una punk dejándolo inconsciente como por ejemplo que Valeria se enterara de la mentira y lo mandara a la mierda perder una amistad esas sí son consecuencias buenas lo peor es que no es por falta de conocimiento quien escribió esto sí sabe crear personajes decentes que sirven como comedy relief como por ejemplo la profesora Sassy bravo les quedó horrendo que funciona mucho mejor para esto precisamente porque es consistente y tiene un propósito claro que es quejarse de su vida y hacerlo de forma graciosa creo que la historia también falla en no ambientar bien su locación tuvieron la oportunidad de rodar una teen movie en México y aún así decidieron hacer una gringada que parece un copia y pega de mil películas exactamente iguales que ya hemos visto se supone que la familia de Alex es pobre sin embargo vive en un apartamento típico de alguien clase media alta en Latinoamérica y hasta donde tengo entendido no es frecuente que en México se hagan proms asumo yo que tal vez se hagan en escuelas americanas pero en ningún momento nos dieron a entender que esto era una escuela americana de verdad me parece un desperdicio de oportunidad que la hayan hecho tan gringa especialmente porque ya tenían a personajes que sí se sentían como adolescentes reales y si algo le quita realismo a la película es eso es muy gringa para estar hecha en México irónicamente y en contraste con este último punto creo que hacen un uso un poco excesivo de modismos en algunas partes eres listo cagado tetísimo pero cagado que inevitablemente da una energía parecida a la de la rosa de Guadalupe quiero saber si quieres ser mi chava si quieres ser tu chava yo tengo varios buenos amigos mexicanos con los que hablo bastante seguido y es verdad que todos utilizan modismos pero no, no así y por último incluso si es una historia preferible a The Kissing Booth o a After el guión sigue padeciendo lo que yo llamo el síndrome de Wattpad a pesar de que Wattpad es una plataforma que puede abrir muchísimas puertas y oportunidades a aspirantes escritores o autores creo que su formato de publicación puede limitar mucho la calidad del trabajo cuando uno comienza a escribir una obra de ficción realmente no conoce a sus personajes porque todavía no existen puedes tener una idea general de cómo quieres que sean una estructura pero hasta que no los comiences a desarrollar no van a tener vida y a medida que los vas desarrollando poco a poco ahí es donde realmente comienzas a conocerlos ahí es donde realmente comienzas a familiarizarte con ellos y agarrar soltura comodidad ahí es donde se vuelve más fácil hacer una buena introducción sobre estos describirlos con más naturalidad es por esto que la mayoría de autores cuando tienen muy avanzada su novela e incluso cuando la terminan vuelven siempre al comienzo para poder hacer correcciones para que esa naturalidad que adquirieron con los personajes sea continua de principio a fin mientras que generalmente en Wattpad los autores suelen publicar sus novelas por capítulo publican primero uno luego escriben y publican el otro y así sucesivamente con espectadores o mejor dicho lectores en vivo que esperan con ansias el siguiente y a pesar de que Wattpad sí proporciona herramientas para corregir y hay gente que hace uso de estas cuando ya tienes una audiencia que está expectante porque saques el siguiente capítulo tu prioridad probablemente no sea volver al principio y corregir sino generar más y más y en consecuencia terminas con una historia que es súper floja y rígida al comienzo no puedo asegurar que este sea el caso de la novela original porque no lo he leído y no voy a buscar un libro que no he leído pero al menos el guión de la película sí creo que cumple con ese patrón comienza de forma súper floja agarra cuerpo a la mitad y luego tiene un final súper apresurado porque se nos estaba acabando el tiempo de película para concluir creo que el título de este vídeo define exactamente lo que siento por esta película me parece una mediocridad encantadora realmente se nota como dije que le pusieron bastante amor me gustaría ver esta directora trabajar con un mejor guión y la verdad después de analizar tanta mierda tóxica en este canal esta película con toda su mediocridad se siente como un respiro de aire fresco le voy a dar un 5.5 de 10 creo que es una película que está bien para verlo un domingo no es una obra maestra pero es disfrutable y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo si les gusta no olviden suscribirse activar la campanita seguirme en mis redes sociales utilizo un montón TikTok e Instagram son las únicas que tengo recuerden que en la descripción voy a estar dejando el link a CyberGhost VPN de verdad creo que vale muchísimo la pena sobre todo con este descuento de navidad solamente 2,10 dólares al mes y a cambio de eso proteges tu información y accedes a un montón de contenido en internet que no tenías antes los quiero muchísimo gracias por ver este vídeo y dentro créditos de Patreon